¿Qué tal? ¿Qué puedes? Aquí estamos todos, amigos, con este reto a Mónica Palenzuela. Muy bien, están llegando muchos mails, hay muchos candidatos. Gracias por vuestro interés, los leo todos atentamente. Únicamente, deberemos ya disponer un casting final. Nador se casa con ella. ¡Oh! ¡Oh! Tritánic, Patricia, Carolina, José Miguel. Decir y a cobrar su única confianza. ¡Qué maravilla! Tiene dos puntos a favor. Primero, que es neurocirujano y segundo, que bebe. Con moderación. Con moderación. ¡Gracias!